Hola que tal, pues estamos aquí ante la imponente puerta de Alcalá El día de hoy la puerta se encuentra en reconstrucción, la están remodelando, la están limpiando Obviamente no le están cambiando nada, sino la están dejando en su estado original Por esta ocasión se encuentra protegida con una estructuración de hombro similar a la puerta Aquí en la Plaza de la Independencia, vean el tráfico que hay, aquí en la avenida Pues les envío saludos a todos, una vez más desde Madrid, España Desde la majestudosa puerta de Alcalá, saludos a todos, estado que esté